Música Pa' bailar este baseado se necesitan dos cosas Una guayna buena moza y que te parezco al piso Ajá, y sobre todo una cosa ¿Qué cosa compañero? Que no tenga compromiso, chavito La vestido celeste a todas la llaman Y para ella va mi canción Es de miel el besar de mi correntina Y sus labios de fuego son Mi sultana en flor, mi cuñata ahí Escucha al cantor que te canta así Virgen Montarán de mi Taragüí Sos el dulce afán de tu cunumí Es sencilla y lozana la guayna hermosa Que ha robado mi corazón La vestido celeste todos la llaman Y para ella va mi canción Mi sultana en flor, mi cuñata ahí Escucha al cantor que te canta así Virgen Montarán de mi Taragüí Sos el dulce afán de tu cunumí Otra vueltita más y se acaba el barcadito El dulce afán de tu cunumí Es sencilla y la glútea de tu cunumí El dulce afán de tu cunumí El dulce afán de tu cunumí Gracias.